Envigado fue el escenario de la sesión ordinaria de la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, que se realizó el pasado jueves 26 de octubre en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango. Allí se socializaron los principales temas de la comisión al alcalde Raúl Eduardo Cardona González y a la personera Virginia López Flores. Además se realizó el conversatorio Política Pública de Juventud en el municipio de Envigado y se presentaron los instrumentos que contribuirán al trabajo de las comisiones regionales de la moralización a partir de 2018. El día de hoy estamos lanzando la primera veeduría ciudadana especializada de juventud para vigilar las políticas públicas de juventud del programa de gobierno del señor alcalde. Para conocer más sobre la Comisión Regional de Moralización de Antioquia te invitamos a comunicarte con la Contraloría de Envigado en el teléfono 339-400 extensión 4428. Comisión Regional de Moralización de Antioquia.